Tremenda nave que me cargo, seguro ahora si la Kimberly me va a hacer caso, con esto voy a volver locas a todas las moras del bar y voy a pasar con mi cámara el lucho para que me preste unos 50 pesitos para echarle gas a la nave. ¿Y esta mamacita quién es? Me la voy a ligar aprovechando tremenda navesota que me cargo. ¿Entonces qué mani vas a dejar jugar a tu chiquito con mi mocoso? Ay pero que cosas dice, ya me va a chiver y ni lo conozco. De eso no hay pedo, yo soy el chue, trabajo en una constructora y soy el mero mero de la chamba. Yo soy la Daniela y estoy solterita y a la orden, aparte me encantan las motos. A mi también me gustan las motos, yo desde baby soy motero, tengo un montón de motos, hoy nomás me traje esta, ya le tocaba su rol. Tons que mami nos vamos a echar unas caguamas a la tienda de mi cámara el lucho. Ay choca, ahorita no puedo, porque tengo que ir a cuidar el puesto de tamales con mi mamá, pero te dejo mi número para que me llames y salimos a rumbear. Ya estás muñeca, el viernes voy a hacer una peda en una de mis casas, para que te vengas y te traigas a otras princesas a la peda. Ya quiero que sea viernes para pasar la chévere sacudiendo el cuerpo. Ya estás mami, te llamo después, me voy a la chamba a supervisar que todo esté bien. Ay ese chue que es tremendo papacito. Qué bueno que no ha venido el pendejo del chuec a chingar, solo se la pasa pidiendo prestado para pistear. Qué pedo, quién será el indio cerote que anda acelerando a lo mula esa su mierda. Qué onda vos luchito, como vez la consentida. Qué verga chuec, de dónde sacaste tremenda navesota. Me la dieron en el Electra, son pagos semanales, con mi jale la voy pagando, pero hoy no voy a ir a chambear porque ando de manteles largos. Con esa navesota de seguro te van a llover las viejas. Hace rato me estaba ligando a una viejota, le saqué el número y todo, si querés te la presento luchito. Meta vos chuec te debo una. Vos lucho tírame paro préstame unos 150 pesitos, pa' echarle gas a la nave, ya sabés que a la quincena te lo paso todo. Solo porque me vas a presentar a esa mamasota pero te acordas de pagarme. Cáete el viernes en mi casa, voy a hacer una peda y va a llegar la Daniela. Abusado pues chueca ya nos miramos. Ahora si me voy a ligar a la Kimberly, aparte traigo buena feria por si quiere irse a echar unas chelas conmigo. Ya quiero ver la cara que ponga cuando me vea con esta navesota. Si me das la prueba de amor nos vamos de paseo a los Uniders. Ay no sé Juanito, solo hemos salido una vez, pero también me gustaría ir a conocer los USA. Entonces ya estás, este fin de semana nos vamos de una vez a los Uniders, pero primero me das la prueba de amor. Me voy a hacer los trámites de tu visa y nos vemos hoy en la noche en tu casa. Ya quiero conocer los USA, me voy a tomar muchas fotos, para subirlas al face para que todas las del barrio se mueran de envidia. Tons que mami nos vamos por unas chelas y después a rechinar el catre. Ay chuec de donde sacaste tremendo fierro. La compré hace días pero tardó en llegar porque viene desde los USA, me costó una buena feria. Vámonos a pistear toda la noche para celebrar, ando zorrado en lana, te llevo a donde tú quieras mami. Ay chueco, hoy no puedo, es que quede con mi mamá para ir a rezar el rosario a la iglesia. Pero mañana por qué no me recoges y vamos a rumbear, y después que pasa lo que tenga que pasar. Mañana te recojo en tu casa, y nos vamos a pasar la chevere toda la noche. Ay este chueco en ese sufierrote, ahora si se convirtió en tremendo partidazo. Pero mejor me voy a mi casa a prepararme para cuando llegue el Juanito. La cugeo, el empalador, la culeo, punta al atrador, le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador. Si no tienes los 18, eso es cárcel, no, 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 si no son mayores.